Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio Quien fuera el IBAFAR Quien fuera el mítico Zimbabon Quien fuera un poderoso sortilegio Quien fuera el cantador Estoy buscando una escafandral Al pie del mar de los delirios Quien fuera el Iacusto Quien fuera Nemo el capitán Quien fuera el batizcapo de tu abismo Quien fuera explorador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con dudos Corazón que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón refuga Herido de dudas y amor Música Estoy buscando melodía Para tener como llamarte ¿Quién? Quien fuera RISEÑOL Quien fuera l'enónima carne Siendo gara y violeta Chico Buarque, quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde, corazón que está donde Corazón, corazón de fuga, herido de dudas de amor Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón, corazón con muros Corazón, corazón con muros